Yohi Kark, nuestro socio del día, es un emprendimiento familiar que inició la señora Blanca Suárez Andrade hace más de 20 años, luego de aprender a hacer peluches en un curso barrial. Empezamos haciendo un hito, un hito, un conejito y así vendíamos poco y la que más me esforzaba era yo porque salía a vender, salía a ofrecer y luego ya fuimos emprendiendo poco a poco y sacamos adelante vendiendo un poquito más, creciendo un poquito más, teníamos una sola empleada, luego tenía dos, luego tres, llegamos a tener hasta 40 personas habían trabajando con nosotros. Nosotros somos una microempresa que estamos dedicados especialmente a la fabricación y confección de peluches, o sea, lo que nosotros podemos encontrar es desde un oso, un perro, un gato, o sea, todo lo que es en confección de peluches, inclusive ahora estamos trabajando lo que es material antialérgico, lo que es de microfibra. Y, o sea, tiene buena acogida ya que el producto es, aparte que es bueno, tiene acogida para el niño, todo eso. Y, de ahí con los productos que seguimos, que seguimos teniendo siempre, que son, por ejemplo, los osos de felpa. La confección se le hace a través de, por ejemplo, a través de la cortadora láser, de ahí ya se lleva el proceso de confección, de costura, de ahí viene el relleno, que siempre se le pone solo plumón, de ahí viene, hay productos que son bordados, se les hace el bordado, el decorado, y de ahí ya que el producto queda completamente listo. Como les decía, nosotros trabajamos en varios tipos de telas, felpas, por ejemplo, la felpa es la felpa, de ahí viene la microfibra y polar, que a veces también tiene acogida, pero igual es un poco más económico. Para contactar a nuestro socio, llame a los teléfonos 228-7511 y 099-8120-969. También puede escribir al correo conis-2309-hotmail.com.